Hola amigas y amigos, aquí compartiendo mis germinados. Aquí les quiero explicar un poquito cómo hice estos. Son ya palitos de carambola o star fruit que le llaman en inglés. Estos empecé comiéndome la fruta por supuesto. Ya hice otros videos de cómo yo la pico para que las semillas queden bien. Y básicamente lo que hago es que paro la fruta, entonces la voy picando, le voy picando las esquinas y se queda el centro con todas las semillas. Entonces me como el centro como si fuera un maíz. Entonces aprovecho toda la fruta y guardo algunos en el freezer, en el congelador y las otras pues me las como en batidas. Hago salsas para pescado, para pollo, para ensalada, diferentes cositas. Entonces algo importante que no sé si he mencionado en otras ocasiones es que siempre se deben lavar las semillas. Porque si entran en contacto con la saliva o si le queda un poquito de la fruta a la semilla pues puede crear algún hongo. Así que es bueno ponerlas en agua, preferiblemente en cristal, un día, dos días. Entonces vas a ver que algunas de las semillas están flotando, ¿ves? Esas que están flotando aparentemente no tienen el material genético para sobrevivir. Así que las puedes desechar o las puedes usar para composta o dárselas a animales si tienes animales cerca. Entonces yo uso estos envases de plástico que traen las ensaladas, etc. Los uso para germinar porque la planta puede crecer hacia arriba. ¿Ves? Ahí tienes todas estas estaban aquí paraditas en este envase plástico. Entonces ya sembré algunas acá y pues otras se quedan ahí. Hay algunas que ya tienen un honguito, ¿ves? Esas que tienen honguito las voy a sembrar también a ver qué pasa. Pero hay algunas que no se dieron, que se quedó la semilla. ¿Ves? Ahí hay una que se quedó la semilla con hongo y no creció. Así que hay varias que cogieron hongo. Las que tienen hongo pues las boto. También hago este proceso con semillas de sandía o melón rojo, que le llaman, watermelon en inglés, y me las como. Estas no me las he comido nunca, las de carambola, los germinados de carambola nunca me los he comido. Los de watermelon o melón de agua o melón rojo, sí te recomiendo que te las comas en batidas, pero que eches muy poquitos porque son fuertes para el estómago y es una limpieza muy buena, pero es muy fuerte para el estómago. Así que debes usar cuatro o cinco germinados máximo por batida. Bueno, pues entonces ahí espero que esto les haya servido para aprender cómo germinar palitos de carambola. Adiós.